es la reina de la mozzarella la burrata chavos a cesar lo que es de cesar estoy en cosco por primera vez no mi amiga se fue me dio la membresía y la verdad entré porque porque tanto hay de mamón aquí que es la gran cosa que no mames esta super con verga mira ribay un kilo de ribay a 800 pesos pero se ve bien verga ah pero con la cuesta 300 pesos un pastelote de guayaba mira dos kilos de pastel a cuánto 220 pesos no mames si yo a la pastelería un kilo no 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 ahorita entiendo todo perdónenme perdón una disculpa porque no mames como que un kilo de pesto de albaja bueno con cuatro sellos pero no mames pesto de albaja siento como me lo llevo me llevo hasta tres señal vámonos claro el pedo es que y entras y bien feliz hasta toallita cesina del centro o sea mira asadores de todo hay calcetines hay cuatrocientos rollos de papel higienico hay albercas astronaves o sea donde te huevo me siento como un niño que va por primera vez a disneyland pero ya es un señor de 34 años y no mames o sea todo esa mayoría o por qué no haya entrado no y yo lo descubro la primera vez que entro y entré queriendo mentar madres se lo juro se lo juro pero está con madre yo llevo tres cosas mira el problema es que 200 mil mil trescientos mil novecientos allá van dos mil pesos con cinco cosas y yo no es que gano como como carlos limo o sea tranquilos pero mira cómo no vas a llevarte unas un cinturón parece cinturón de batman cinturón de pollos y a tres kilos a doscientos setenta y seis pero es que si en sí si te conviene porque cuando yo lo compro yo compro un kilo un kilo me sale en ciento cuarenta pesos de pollo deshuesado como este no y aquí me sale en tres kilos en doscientos ochenta oye si vale la pena si así vale la pena nada más que es para las familias como yo no tengo familias pues nunca supe pero mira salmón salmón ahumado del atlántico no mames o sea esto esto lo hacemos saben que esto lo hacemos en el año nuevo con con pan tostado mantequilla y cebolla morada y acaparras uy muy bueno no mames aquí mascarpone para hacer tiramisú ah doscientos cuarenta y nueve pesos no no puede ser no puede ser cien pesos pero espero que sea un kilo porque si no no vale la pena medio kilo va sí bueno entonces lo acepto aquí que tenemos más quesos queso merlot bellavitano de leche entera de vaca ay hijos de su pinche madre cuánto es 100 pesos también guau qué cosa fondue más que estamos en suiza o qué pedo fondue maxipack made in suize lan chavos fondue de queso suizo a doscientos sesenta y nueve a ver en franco suizo sería unos catorce francos o sea muchas cosas hay frutas hay pasteles mira aquí están esperando una gallina en té qué cosa tortelloni de parmigiano rellano cinco quesos o sea no estoy exagerando donde me volteo hay algo nuevo y cuánto me sale esta madre un kilo trigo hago toda la familia quien quiere tortelloni vámonos para todos vámonos no 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 es la verdad una disculpa cosa porque pensaba mal de ustedes pensé que eran puras mamadas pero buenísimo